Hola catalán, vamos a las noticias de Barcelona. Xavi revela charla con Hendrik y dice que joyería quiere jugar en Barcelona. Xavi Hernández, técnico del Barcelona, reveló que tuvo una conversación con Douglas Ramos, padre de Hendrik, y con el propio jugador del Palmeiras para presentar el proyecto del club catalán. El excampista dijo que quiere el delantero de 16 años en su equipo. Hemos estado hablando con su padre y también directamente con el jugador. He explicado el proyecto que tenemos en Barcelona. Queremos talento y es un talento, capaz de marcar la diferencia. Tiene el gol, tiene el drible, tiene una capacidad brutal de hacer la diferencia. Es un jugador ya de regalo, que ya está jugando en la liga brasileña, y también del futuro, contó Xavi en entrevista a ESPN. Es un tipo de jugador que necesitamos. Ya conoce el proyecto que tenemos en Barcelona y estamos conversando. Ojalá se volviera jugador nuestro, el mismo dijo que es su sueño jugar en Barcelona y disputar a Champions. Depende de él. Siempre depende del jugador. Normalmente, un jugador terminará jugando donde quiere jugar. Entonces es una decisión muy personal de Hendrik, agregó el entrenador. El club puede cerrar la contratación del atacante, pero solo podemos contar con el jugador en 2024, cuando cumpla 18 años, y podrá concretar su viaje al continente europeo. Y usted apoya al jugador en el barco, deje su comentario.